En la carta José Mujica le dice a Yanin Áñez, no es mi intención juzgar lo que no me corresponde, ni laudar lo que es deber de otros. Vengo a expresar ese clamor respetuosamente con la esperanza de que llegue a su oído, agregó. Este es el momento en que usted puede elegir cómo la recordará el pueblo, dice Mujica. Por eso, tenga usted la certeza de que con mucho respeto el viejo que suscribe estas pocas líneas le pide en función de la experiencia de vida por la cual mira a América con una distancia despegada de luchas y pasiones propias de la coyuntura, que elija ser recordada como la persona que pudo parar la represión contra su pueblo en un momento tan difícil para todos y decidió hacerlo. Sabemos que está en sus manos. La voluntad política es suya, agregó Mujica. Desde el corazón de mi país le escribo a su corazón, esperando hallar eco en él de su mejor sentimiento. Cierra la carta del expresidente uruguayo.